El Consejo de Gobierno da luz verde hoy a la declaración de bien de interés cultural a el conjunto arqueológico Casas del Turunuelo en el término municipal de Guareña con la categoría de zona arqueológica. Una cuestión que lleva sus plazos y sobre la que me consta que el alcalde y el ayuntamiento han hecho mucho hincapié para que estuviera cuanto antes.